Música En particular esta charla del premio Simón Bolívar me parece muy importante este espacio que se genere ya que son tesis, cierto, que son reconocidas por la comunidad como las mejores tesis a nivel latinoamericano Música La reunión latinoamericana de matemática educativa en esta ocasión me ha parecido muy interesante está muy bien organizada también, me ha gustado bastante, la universidad está muy bonita, el espacio que nos acoge hoy día Música Mi próster se llama significado de la línea y del ángulo en esfera hacia un laboratorio de matemáticas básicamente nosotros tratamos con una geometría, la geometría elíptica, un caso particular de ella, la geometría esférica y pues lo que estamos buscando son los significados asociados tanto a la línea recta como al ángulo en esa superficie Música La charla que acabo de presenciar se me hizo muy interesante debido a que nos muestra y nos invita a que visualicemos como las civilizaciones han intervenido o han tenido un impacto en la formación de las matemáticas actuales Música 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 Música